No puedo creerlo que siento a tu lado Es una risa sin que la tristeza no era Es el alma, amor, felices y bandistas En el planeta me sentimos cruzados Y me daño a tus colores de morir Y me recuerdo seguir antes de ser nada Para que si ni siquiera te metas voy a estar Cuando estén asomados por comprarme No, no, para mí se ofrecer Es una tía y no sé para mí Y no, 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 no Es una tía y no sé para mí Cook it! Cook it! Cook it!